Música Residentes de Elegido del Olmo denunciaron que desde hace ya algunos meses vienen sufriendo de cambios bruscos en el suministro eléctrico, lo cual ha descompuesto aparatos electrodomésticos como refrigeradores y hornos de microondas, siendo el efecto más importante en el equipo de bombeo del pozo de agua que alimenta a la pequeña comunidad rural. Algunos habitantes de aquí donde tenían ya aparatos dañados y sobre todo los que van en esta línea de donde está el acceso a la toma de agua, bueno la corriente. Entonces ya hay vecinas que me dicen, sabes que a mí se me quemó el refrigerador hace meses, hay quienes dicen si prendo un clima no puedo prender el otro, conecto el microondas o prendo un clima, entonces esa es la situación. ¿Cuánto tiempo tiene que empezar este problema? Eso, esto yo creo que como algunos cinco meses, cuatro o cinco meses, pero lo más fuerte ha venido a partir de marzo que tuvimos la quema de nuestra bomba y el motor. Al mismo tiempo simplemente hubo una descarga, vine para encender nuevamente la bomba y pues resultó que ya no quiso arrancar. Se manda a pedir el apoyo al SEAT, ellos son los encargados de venir a la extracción de la bomba y el motor y pues efectivamente la verdad se había quemado ya. ¿Esta bomba o este pozo a cuánta gente se alimenta? A más de 300 familias activas. Entonces la verdad sí tenemos una población muy abundante, hay muchas ya personas que se han agregado a esta población. Entonces, fijas tenemos más de, yo creo que 320 personas o familias, pero de visitantes los domingos que tienen aquí terrenos, pues tenemos a lo mejor algunas otras 30, 40 familias que llegan los domingos. Entonces, bueno, sí nos vemos afectados directamente. La mayoría somos gente que trabajamos fuera de aquí todos los días. Entonces, aparte de pues el líquido ahorita es lo esencial para nosotros. Bueno, después del 10 de marzo que compramos bomba y motor de buena marca, el día 15 de abril se nos vuelve a quemar otra vez el motor y ahora el día 26 de abril se nos quema motor y bomba nuevamente. A nosotros ya nos alertó mucho porque pues aparte era una fuga para nosotros de efectivo pues muy fuerte. Entonces nos dimos a la tarea de traer a técnicos y personal capacitado para que nos dijera si era algo de nuestra instalación o qué estaba pasando. Incluso se hizo reporte a CFE y vinieron a subirnos el voltaje ahí en los taps que ellos les llaman y nos conectaron directo, pero seguimos teniendo esos altos y bajos voltajes. El día de ayer viene un técnico y nos dice que tenemos una interconexión aquí en la entrada del ejido y precisamente cuando ellos anduvieron trabajando teníamos esos altos y bajos. De ahí nos dice que él checó y que hay una piedrera hacia la Rumbo Nuevo. El día de ayer el señor Morato se fue a buscar y sí, efectivamente la piedrera tiene máquinas muy grandes. Ellos encienden, me decían que posiblemente ellos cuando enciendan sus máquinas nosotros tenemos una baja de voltaje, pero cuando las apagan se viene el pico de energía que nos está afectando pues nuestra bomba. Informo para el Mañana de Reynosa desde Ciudad Victoria, Alejandro Echartea.